Hay algunos que dicen que todos los caminos conducen a Roma Y es verdad porque el mío me lleva cada noche al hueco que te nombra Y te hablo y te suelto, una sonrisa aún hablas de mí y dos derrotas Y yo apago tus ojos y duermo con tu boca besando mi mano Ay amor mío, qué terriblemente absurdo es estar vivo Sin el alma de tu cuerpo, sin tu latido El final de esta historia, el décima autobiografía de un fracaso No te sirva de ejemplo, hay quien afirma que el amor es un milagro Que no hay mal que lo cure, pero tampoco bien que te dure cien años Eso casi lo salva Tu mano son las noches que moja mi mano Ay amor mío Qué terriblemente absurdo es estar vivo Sin el alma de tu cuerpo, sin tu cariño Sin tu cariño Aunque todo ya es nada Aunque todo ya es nada No sé por qué te escuches, huyes de mi cuento Por saber de tu vida No creo que volvere ningún mandamiento Tan terrible es el odio Que no te atreves que no te atreves a mostrarme tu desprecio Eso casi no salva Lo malo que este mundo yo no lo entiendo Ay amor mío Ay amor mío Qué terriblemente absurdo es estar vivo Sin el alma de tu cuerpo, sin tu latido Sin tu latido Ay amor mío Qué terriblemente absurdo es estar vivo Sin el alma de tu cuerpo, sin tu cariño Sin tu cariño Gracias amigos Adiós Gracias.